Más o menos, ¿cuánto tiempo crees que es el idóneo para conseguir un cambio físico, Sergio? Pues, estaríamos hablando como mínimo, para que sea algo sostenible, yo pondría seis meses. Seis meses, un año, realmente, ahí sí que puedes ver un cambio realmente fuerte en cuanto a tus hábitos, porque ya no hablamos del cambio que ves en el espejo, cómo te sientes, eso lo puedes conseguir en la primera semana, a la que empiezas a hacer ejercicio, a la que empiezas a mejorar tu alimentación, ya te empiezas a sentir bien y eso es que se nota en la primera semana. Pero si realmente lo que buscamos es ver una transformación, como las que compartimos a veces en Instagram o en el propio canal de YouTube, que se ve claramente un antes y un después, y esa transformación se ha conseguido con algo sostenible, que significa que es una alimentación flexible, que significa que es entrenando desde casa dos, cuatro días a la semana, es decir, que no estamos haciendo un cambio radical en la dieta, ni estamos haciendo un cambio radical de ir cada día al gimnasio, ese cambio, para que sea visible, pues normalmente lleva seis meses, un año. ¿Se puede conseguir en tres? Sí, depende de cada persona, evidentemente, pero idealmente seis meses, un año. En tres meses se consiguen cambios muy buenos, pero es que no solo es conseguir el cambio físico, como decíamos, sino luego también ser capaces de mantenerlos, porque sí, puedes seguir una dieta dos meses y bajar, me lo invento, cuatro kilos de peso, pero, ostras, luego seguramente te interese mantener ese peso, te interese mantenerte tonificada, entonces es muy importante también el proceso post, digamos, los primeros meses del cambio físico. Entonces, si hay alguna mujer interesada en conseguir esa transformación física, que sepas que nosotros estamos especializados en mujeres con poco tiempo. Y ahora que llega enero, pues seguramente estés interesada en conseguir este cambio físico, entonces, que sepas que aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado, tienes un formulario para contarnos un poquito tu situación, ver cuál es tu objetivo, ver cuál es tu estilo de vida ahora mismo, y si podemos ayudarte con estos planes personalizados, pues hablarlo y consultarlo todo en esa consultoría gratuita. Gracias. 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 Gracias.